Don Roberto, por favor contestar y hablando despacito. Yo recomendaría al señor Raboso que estudiara el caso de Taiwán. Taiwán, que está al lado de China, ha reaccionado con una extraordinaria rapidez porque tenía una gigantesca base de datos, ha controlado perfectamente los suministros y lo que no es de recibo es que a día de hoy nos cuenten. Porque bueno, pueden decir, bueno, mire usted, nos ha pillado en pelotas. Bueno, pues es una, lo puede uno entender, pero claro que nos intente mentir, es que no hay por dónde cogerlo. Mire usted, si en Madrid, ¿por qué en Madrid? Porque claro, yo le pregunto, ¿por qué en Madrid no se están haciendo pruebas más que a uno de cada diez sospechosos de tener esto? Porque no tienen ustedes kit para hacerlos, porque no tienen reactivos. Y yo que soy un particular y no soy médico, soy ingeniero, con otro amigo de aquí que es economista, hemos pedido un kit que tendremos la semana que viene con 24 reactivos para hacernoslo nosotros, porque no lo fiamos de ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no hayan obligado, que salen hoy diciendo, nos vamos a coordinar con los hospitales privados? Que está muy bien, que está muy bien. Y eso se nos ocurre a ustedes ahora. Y de los 100 hospitales que hay en la Comunidad de Madrid, aproximadamente, solamente en cuatro tengan kit para hacer eso y no puedan someter ustedes a la prueba más que a uno de cada diez. Y luego digan que no hay más que dos mil infectados. ¿Cómo que hay que dos mil infectados? Usted sabe, porque eso me consta que sabe, y por lo tanto está usted mintiendo, está usted mintiendo, que hay diez veces más de esa cantidad. Así que no diga usted barbaridades. ¿Por qué no tenían ustedes eso? ¿Por qué no tienen respiradores? ¿Por qué no tienen respiradores? ¿Por qué no tienen de nada? Mire, y esto, y ya me callo. El Colegio de Médicos de Madrid, que tú lo has mencionado, mira lo que dice de ustedes. No se han aplicado medidas efectivas para frenar la proporción del coronavirus. Fanta médicos del Hospital Universitario Infanta Leonor y del Hospital Universitario de La Paz. Y los efectos está generando una situación de emergencia entre los sanitarios porque no tenían medios de protección. Que esto suceda mes y medio después, o como tú dices, pero mes y medio después que se veía que esto iba así, no tiene perdón de Dios. Así que no venga usted contando esta historia porque con esto hace usted bueno al presidente del gobierno, lo cual ya es la pera. Y no voy a decir nada más. Esto es la realidad. Y esto son las cifras. Y no lo digo yo. Lo dice el Colegio de Médicos de Madrid, que ha estado a punto, ha estado a punto de salir a la calle y organizarla de Dios contra ustedes porque estaban reaccionando de una manera siguiente. De todas maneras, y última pregunta, ¿por qué no tienen kit los 100 hospitales de Madrid? ¿Por qué no tienen reactivos para hacerlo? Explícamelo usted. A ver, 5 euros cuesta cada uno de ellos. 5 euros. A mí me cobraron 800, pero cuesta 5. Yo lo que tengo entendido...